Esto pasó ayer. Ayer estuvo un rato largo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Estuvo como 4 o 5 horas. ¿Perdía mucha agua? Sí, perdía bastante. Se llenó todo de agua. Todo inundado. ¿Y el tanque dónde da? ¿Porque hay una escuelita al lado? Acá, está el jardín. Y al lado está la escuela de la hora mora. ¿Y si el local parte del jardín está? No, 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 porque ayer no había clase. Hoy sí, pero hoy no pasó nada. ¿Y por qué hoy no perdió agua? Porque yo vine a hablar con el muchacho y me dijo que cuando la clara boya arriba no traba, entonces el agua salta para arriba. Eso es lo que me dijo el muchacho. Y entonces al saltar el agua para arriba, cae y pega ahí arriba en el anillo y hace como que pierde. ¿Por la presión? Por la presión. Y bueno, después no sé cómo se... ¿Pero le explicaron por qué tiene esa fisura? Porque el tanque se ve con una pequeña fisura ahí. Con ellos no explicaron nada. Ellos lo que me dijeron, está todo bien. Es todo cemento. Yo veo que pierde. Pero le digo, al ver que el agua se cae, le digo, él me dijo, pega acá y rebota. Y para mí no es así. Pero... Llamo al Aguas Provinciales y me dice que hay que pedir un turno. Pero yo queremos ver que hay alguna solución, algo, porque hay un montón de chicos. Pero ayer no tuvieron clase porque era feriado. No, no, no. ¿Ese fue en el momento en que empezó a colapsar el campo? Sí, ese fue el momento. El tanque de Segui. Esta es la entrada al tanque. Estoy arriba del tanque, en cierto. Bueno, y acá estamos viendo. Acá es el ingreso que al propiamente tanque. Tenemos la escalera, el tanque está lleno. Bueno, lo que pasó es que, obviamente, el hidroestático entró en falla y rebalsó por esta etapa. Y es lo que creo que mandaron los vecinos. Empezó a chorrear por el costado. Empezó a hacer una lluvia, una catarata. No, porque el sensor hidroestático estuvo fallando. Falló justo, pero ahora está, hasta este momento, que cargó y paró. No rebalsó más.